Buenos días amigos de RTV San Marcos, bienvenidos a este espacio en el cual compartimos acerca de diferentes temáticas relacionadas con el crecer universitario. Y yo les hago la pregunta, ¿quién de nosotros no ha tenido la oportunidad de viajar, de poder recorrer de repente alguna ciudad, de poder compartir con nuestros familiares o amigos un tiempo especial visitando algunos lugares históricos de nuestra Lima capital? Y definitivamente hemos necesitado contar con la guía de profesionales que nos puedan dar mayores luces acerca de los lugares que visitamos. Y precisamente les contamos que nuestra Universidad Nacional Mayor San Marcos también cuenta con una dirección de turismo en el Centro Cultural San Marcos y esta mañana los hemos convocado específicamente para hablar acerca del trabajo que ellos realizan más aún en este mes, el mes de la Padre, en que muchas familias van a utilizar su feriado largo para poder salir fuera de sus casas a visitar diferentes lugares. Y esta mañana damos la bienvenida al licenciado Marco Rosales, quien él es el encargado de la dirección de turismo del Centro Cultural San Marcos. Marco, muy buenos días, bienvenido a RTV San Marcos. Buenos días, Liana, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y vamos a empezar preguntándote acerca del trabajo que está realizando la dirección de turismo de nuestra universidad en la conocida casona de San Marcos, que está ubicada en el Parque Universitario. ¿Qué trabajo realizan? ¿Hacia dónde están, digamos, dirigidas las actividades que ustedes están organizando? Bien, bueno, la dirección de turismo del Centro Cultural se creó en el año 1996. En un inicio, bueno, los objetivos de esta dirección es promover el patrimonio histórico de la Universidad de San Marcos y, bueno, especialmente su monumento histórico, que es la llamada Casona de San Marcos. Entonces, en base a eso, lo primero que se hizo fue realizar las visitas guiadas. Paralelamente, se estaba haciendo la restauración de este lugar, de este monumento, gracias al convenio que la universidad firmó con la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo en 1989. Entonces, empezamos nosotros con las visitas guiadas para que el público pueda conocer la historia de nuestra universidad. La historia de San Marcos va paralela mucho con la historia de nuestro país. Entonces, San Marcos tiene ya más de 463 años de historia. Entonces, tiene que tener implicancia dentro del desarrollo de nuestro país. Entonces, empezamos nosotros a realizar investigaciones sobre la historia de San Marcos en base a otros historiadores sanmarquinos también que realizaron estudios sobre nuestra universidad. El caso del profesor Carlos Daniel Balcárcel, del profesor Luis Antonio Iguren, dos destacados historiadores. Entonces, empezamos nosotros primero en base a eso, realizar esta difusión de lo que es la historia de San Marcos al público en general. Y poco a poco ya nosotros también empezamos a realizar eventos académicos. La idea de los cursos y conferencias con la finalidad de que la Casona de San Marcos o el Centro Cultural, como es ahora denominado, sea también un espacio de discusión, de debate del turismo aquí en nuestro país. Definitivamente, el Centro Cultural San Marcos es un referente en cuanto a todo lo que es la historia del país, porque definitivamente han sucedido hechos muy importantes dentro de la Casona y actualmente tiene mucha vigencia, porque hay mucho público asistente, muchas personas interesadas, investigadores que también están permanentemente realizando trabajos relacionados con este lugar muy importante. Cuéntanos acerca de cómo es actualmente el Centro Cultural San Marcos, cómo se está realizando el trabajo ahí en cuanto a la Dirección de Turismo. Bien, nosotros ahora nos enfocamos especialmente en dos puntos principales, los programas de visitas guiadas que tenemos al público general y enfocado específicamente a los escolares. El público objetivo que visita la Casona de San Marcos son los escolares. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo lugar tiene lo que es bastante historia. No hay otro centro cultural aquí en Lima, por ejemplo, solamente aquí en Lima, que tenga tanta historia como este lugar llamado Casona de San Marcos. No lo hay. Entonces, en base a la historia de la Casona de San Marcos, en base a la historia de la Universidad de San Marcos, porque hay que ver que la Universidad de San Marcos no se crea dentro de la Casona de San Marcos, sino que forma parte de ella posteriormente. En base a eso nosotros hemos creado unos programas educativos para escolares. Precisamente estoy acá viendo una relación de visitas guiadas temáticas. la Casona de San Marcos, la Casona de San Marcos y el Panteón de los Héroes, otros denominados conjuntos muy importantes, relacionados básicamente con toda la presencia de esta sede, porque fue una sede universitaria. Y de qué manera, digamos, remontándonos en el tiempo. ¿Cómo así este colegio, porque era un convictorio de San Carlos, forma parte o se integra dentro de lo que es la universidad? Claro. Le vas a decir, cuando nosotros vimos que la Casona de San Marcos, por ejemplo, se encontró un documento que data, el documento más antiguo que data sobre el origen de la Casona de San Marcos, es del 5 de noviembre de 1605. En ese documento, el español Antonio Correa Ureña se compromete a donar a la Compañía de Jesús una cantidad de dinero para que ellos pudieran construir un espacio que ellos indiquen que sea el adecuado o un noviciado de la orden. Entonces, esta compañía, la Compañía de Jesús, eligió el espacio donde hoy está la Casona de San Marcos. Entonces, lo primero que se construye ahí es un noviciado de los jesuitas llamado San Antonio Abad. Esa es la primera ocupación de esta casa. Y eso se da a partir ya oficialmente en el año 1610. Entonces, no es que la Casona de San Marcos primero empieza con la universidad, no lo es. La Universidad de San Marcos se creó en 1551. Entonces, cuando esta casa, la Casona, empieza sus funciones, empieza a funcionar, San Marcos, la universidad, tenía como más de 50 años de existencia. Entonces, este era un lugar religioso. Luego de la expulsión de los jesuitas a mediados del siglo XVIII, se crea el convictorio de San Carlos en su reemplazo. Entonces, este convictorio dura hasta mediados del siglo XIX, en donde la Universidad de San Marcos se instala en ese lugar. Repito, como se creó San Marcos en 1551, la Universidad de San Marcos recién se instala en lo que hoy conocemos como la Casona a mediados del siglo XIX. O sea, pasó más de tres siglos para que se instale ahí. Claro, ¿qué hechos históricos uno puede percibir? Porque cuando uno entra a la Casona de San Marcos o al Centro Cultural, uno se tiene, es como una isla en el centro de Lima, y uno también puede sentir la emoción de estar en un lugar en el cual han pasado muchas personas y han sucedido acontecimientos históricos relevantes para la historia de nuestro país. ¿Qué hechos históricos han acontecido dentro de estas instalaciones? Claro, realmente en la Casona lo que uno puede encontrar son muchas historias de personajes. Por ejemplo, uno de los programas educativos que nosotros tenemos se llama El proceso de la independencia. Y uno dirá, pero ¿por qué tocan ustedes un tema específico como el tema de la independencia? Y nosotros le decimos porque la segunda ocupación de la Casona de San Marcos, que fue el Convictorio de San Carlos, justamente formó a muchos de los ideólogos de la independencia del Perú. Entonces, escuchar que ahí estuvo, por ejemplo, Sánchez Carrión, escuchar que ahí estuvo Francisco Javier Mariátegui, que ahí estuvo el protector de Chile, Bernardo Higgins, que ahí enseñó y estudió Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces, uno dice, ¿no? Ah, miren, esos personajes yo los leía en los libros de historia, ¿no? Y ahora estoy ahí donde... O sea, el mismo escenario donde ellos estuvieron. Estuvieron, ¿no? Vamos a los espacios emblemáticos de la Casona, como el Salón de Grados, el Salón General. Entonces, uno dice, ah, han estado acá. Ah, eso es justamente lo que queremos cuando empiezan los recorridos. Entonces, y si vamos por la etapa republicana de este colegio, encontramos a personajes como los hermanos José Galvez, Pedro Galvez, el primer presidente civil del Perú, Manuel Pardo, que también estudió, nuestro tradicionalista, de las tradiciones peruanas, Ricardo Palma, también estudió ahí en el Convictorio de San Carlos. Y un personaje bastante polémico, un padre en su época fue Bartolomé Herrera, otro personaje importante, ¿no? Entonces, miren, solamente hablamos de Convictorio de San Carlos, de todos estos personajes. Entonces, es... Y no hablamos nada todavía de los personajes que han estado en San Marcos, en la misma universidad, que esos que tenemos, pues, a distintos hombres de letras, en todo caso, ¿no? Uno va por el patio de letras, entonces tiene que hablar, pues, de José María Arguedas, tiene que hablar de José Santos Chocano, tiene que hablar también del poeta César Vallejo, tiene que hablar de historiadores como Jorge Basadre, como Raúl Porras Barnechea, y también, bueno, ahí tenemos un gusto ahora, recientemente colocado, en homenaje a nuestro premio Nobel de Literatura, ¿no? Mario Vargas Llosa. O sea, imagínense, ¿no? O sea, todos esos personajes, ¿no? O sea, qué hechos, como la parte de los ideólogos de la independencia, hay anécdotas también, por ejemplo, en el caso de José María Arguedas, ¿no? Cuando escribe su novela El Sexto, es en base a un hecho que, en todo caso, que se originó en San Marcos, en los años 30, ¿no? Debido a una... a la visita de un general italiano, lo cual, al parecer, querían, como se dice, no era muy bienvenido en la casona, lo quisieron lanzar a la pileta del patio principal, y entonces el gobierno de Benavides hizo, que investigaron los hechos de quién se atrevió a ofender a tal ilustre visitante, ¿no? en su tiempo, y detuvieron, pues, a una de las personas que fue Arguedas, ¿no? Y lo llevaron al Sexto, al penal. Entonces, ahí él, posteriormente, cuenta su historia, pero fue un hecho que se creó, originó en San Marcos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, también de discursos, ¿no? Importantes... La entrega, por ejemplo, de doctores honoris causa, es una manera importante, y sobre todo, hace unos años, la visita de quien es ahora el rey de España. Exacto, ¿no? Sí, también, es claro, entonces el príncipe de Asturias, en ese momento, también visitó la casona. Ahora, el anterior, el rey de España también estuvo en la casona, ¿no? Recuerdan, en el 2001, ¿no? la visita. Entonces, había distintos personajes, ¿no? como el presidente de Brasil, Lula da Silva, también, o el presidente Rafael Correa, también, que dio una conferencia en la casona. O sea, hay personajes que han estado ahí presentes, tenemos un libro de visitantes en la casona, donde ellos también ponen lo que ha significado, ¿no? su presencia en este lugar, ¿no? Entonces, hablando de estos personajes de hechos históricos, es la riqueza que tiene el lugar, ¿no? Y eso falta hablar todavía inclusive de los museos que se encuentran al interior de la casona de San Marcos. Tenemos el Museo de Arqueología que lo fundó Julio Cetello, que también estudió ahí, ¿no? Estudió premédicas en el llamado patio de ciencias. Tenemos el Museo de Arte San Marcos que lo creó la historia del arte de Francisco Stasny en el año 70. Entonces, y tiene una colección impresionante sobre arte contemporáneo, ¿no? esa riqueza de patrimonio que tenemos ahí en la casona es invalorable, ¿no? Claro que sí, sobre todo que sin dudar a dudas podemos decir que no hay persona visitante del extranjero que no se vaya de Perú sin antes poder visitar el Centro Cultural de San Marcos. Claro, la idea es que el público extranjero, nacional, pueda conocer la casona. Nuestra idea de realizar estos programas educativos o de dar a conocer al público en general cuando visite la casona es que tenga como referencia este espacio también como museo, ¿no? O sea, yo sé que mayormente hay lugares ya posicionados, posicionados por ejemplo como la Catedral, como San Francisco, el Convento Santo Domingo, ¿no? Entonces queremos que también la gente vaya por este lado, ¿no? Que vea el Parque Universitario ya recuperado, que vea el Panteón de los Próceres, que vea la Casona de San Marcos, ¿no? Entonces es como un eje, un circuito distinto, aparte, novedoso, entonces para que puedan visitar con la familia, ¿no? Y saber de la historia de nuestro país, saber de la historia de nuestra universidad, y que puedan disfrutar también de algunas actividades artísticas que tenemos dentro de la casona, ¿no? Está el ballet de San Marcos, está el Centro de Folclor, ¿no? El teatro, el coro, o sea, que realizan diversos talleres para el público en general y que la idea también es que se entere el público qué es lo que ofrecemos ahí. O sea, aparte de la enseñanza sobre la importancia de la casona, vean también lo que actualmente se da ahí, ¿no? Y qué se ofrece para el público en general, ¿no? Claro que sí, sobre todo circuitos que no solamente están referidos al Centro Cultural de San Marcos o a la ex-casona, sino también hacen circuitos hacia afuera. Por ejemplo, acá yo tengo un par que me llama mucho la atención, circuitos en el Centro Histórico, El Poder en el Perú, y una con un nombre muy interesante, la Ruta de la Muerte. Cuéntanos acerca de esta Ruta de la Muerte, ¿de qué se trata? Bueno, la Ruta de la Muerte es un nombre llamativo porque nosotros somos un equipo que manejamos también las decisiones en grupo. Queremos ver un circuito en que sea bastante llamativo, ¿no? O sea, entonces creamos esta Ruta de la Muerte, que significa ir a los cementerios, los lugares donde antes se daban los entierros. Entonces, por eso elegimos el primer cementerio general, que fue el Matías Maestro, la Críctea de los Cebres de la Guerra del Pacífico, que está al interior de este cementerio, el Convento de San Francisco, por las Catacumbas, y el Panteón de los Próceres, ¿no?, que está ahí, uno de los próceres de la Independencia. Y bueno, y de paso, si está en el Panteón, bueno, entramos a la casona, ¿no?, como parte del circuito, entonces ahí no había ningún tipo de entierro dentro de la casona, ¿no?, pero sí, de repente, sí en el Panteón, cuando era antes una iglesia. Entonces elegimos y tratamos de hablar de estos tipos de entierros, ¿no? Entonces el nombre va por un nombre llamativo, ¿no?, y que ha habido, como te conté anteriormente, a veces madres de familia llamaban a la oficina, ¿no?, preguntando por qué, a dónde lo van a llevar a mi hijo, ¿no?, porque me asusta el título, me infestaba, ¿no?, en la ruta de la muerte, o sea, ¿a dónde van a ir? Pero era un poco para llamar la atención, y que ha tenido, sí, varios colegios que han tomado ese circuito, porque muchos de los circuitos que nosotros organizamos dentro del Centro Histórico tienen como eje visitar la casona de San Marcos, o sea, ese es nuestro punto. Definitivamente es que la casona de San Marcos también cobre relevancia entre las nuevas generaciones, que no, digamos, han conocido, digamos, los antecedentes. El trabajo que hace la Dirección de Turismo del Centro Cultural también incluye o está trabajando para hacer que los estudiantes amarquinos también participen de estos trabajos que ustedes realizan. Claro, sí, en cuanto a las, por ejemplo, las visitas guiadas en el interior de la casona o también por el Centro Histórico, tratamos de que los chicos de San Marcos, que trabajan con nosotros, ¿no?, realicen las visitas guiadas, ellos también hacen esa labor. Pero también nosotros tenemos un programa que es convocar guías para la casona de San Marcos y vienen aquí muchos chicos que recién están empezando. Es como que su primera práctica es en la casona y no solamente vienen de San Marcos, vienen de, porque la convocatoria es abierta para que ellos puedan guiar, vienen de otras universidades, ¿no? Hemos tenido personas de la Universidad Federico Villarreal, de la Universidad Enrique Guzmán Iballe, de la Cantuta, ¿no?, de institutos como el de CPEA, CEBATUR, CENFOTUR, también, ¿no?, que han estado con nosotros. Entonces, esto es un poco difundir la historia de la universidad a estos estudiantes y que sean como promotores también de los mismos posteriormente, ¿no? Yo sé que ellos, al acabar sus prácticas en la casona, saben de la historia de la Universidad de San Marcos, aún no siendo sanmarquinos, ¿no?, pero se vuelven como promotores indicando, ah, aquí hay un punto que uno puede visitar, ¿no? O sea, yo puedo recomendar, ¿no?, a mis amigos o turistas, o si trabajan en una agencia posteriormente, decir, aquí yo conozco, yo he estado acá, es que hay que tomarlo en cuenta para poder visitar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no?, difundir todo lo que conocemos, lo que nosotros sabemos sobre la universidad y a todas estas personas. Claro, y no solamente se trata de poder trabajar el tema de turismo en cuanto a las visitas guiadas, sino también que ustedes cumplen un rol formativo y educativo a través de la realización de talleres y conversatorios. Entonces, precisamente, ahora uno último que están realizando es el curso de ecoturismo y desarrollo sostenible, que se va a realizar este próximo mes de agosto. Cuéntanos un poco acerca de la temática, del ponente que va a estar dando esta charla. Sí, el ponente es el ingeniero Jorge Chávez Salas, él es coordinador de ecoturismo, de la maestría de ecoturismo en la Universidad Agraria de la Molina. Entonces, nosotros cuando buscamos profesionales en cuanto a temas que el público nos pide, porque nosotros el año pasado realizamos una encuesta qué es lo que desea el público que toquemos en el siguiente año, y uno de los temas fue el de ecoturismo. Entonces, con el profesor ya hemos tenido anteriormente un curso como sea Anteígito del año pasado, y esta vez estamos, como se dice, repitiendo para que las personas aquellas que no han podido estar. Nuestra idea en todos los cursos y conferencias que organizamos aquí es que el Centro Cultural de San Marcos sea un espacio de discusión, de debate de los temas relacionados al turismo. Aparte de este tema de ecoturismo que empezamos el 2 de agosto y, bueno, sigue el 9 de agosto y el 16, son tres sesiones de 4 a 8 de la noche en el Centro Cultural, también hemos tocado diferentes temas, hemos hecho cursos sobre marketing turístico, hemos hecho cursos sobre capacitación y técnicas de guiado, porque nos interesa mucho también la labor de los guías, que es muy importante dentro del sector de turismo. Realizamos también cursos sobre creación y operación de agencias de viaje, para las personas que deciden formar una empresa. Entonces, y tenemos a futuro también realizar cursos sobre proyectos turísticos, sobre el turismo rural comunitario, que estamos en proceso allá para los siguientes meses. Entonces, nuestra idea, como te repito, Eliana, es que el público vea que el Centro Cultural de San Marcos, que la Universidad de San Marcos, también se discuten estos temas relacionados al turismo. Las conferencias, es otro punto que nosotros realizamos, también va en ese sentido. Lo hacemos generalmente en el salón principal del Centro Cultural, el salón general, el salón grande, con la idea de que la mayor cantidad de público pueda estar ahí. Y hemos tocado también diferentes temas del turismo, hemos traído también gente del interior para que puedan exponer los casos, porque la idea de estas conferencias, lo que queremos en cada una, lo que hacemos es presentar casos prácticos, en experiencias en turismo rural, en turismo sostenible, de agencias, de las comunidades. Es por eso que también traemos dentro de nuestras posibilidades gente del interior para que pueda exponer en San Marcos. Entonces, ellos vienen con gusto a exponer en el Centro Cultural, porque es de la Universidad, porque representamos a la Universidad de San Marcos. Entonces, vienen y hacen su exposición. Entonces, muchas de estas actividades también han tenido bastante éxito. Nosotros agradecemos al público por su apoyo, por su colaboración y por que tratamos de mejorar siempre y presentar al público diferentes temas relacionados al sector. Claro, y sobre todo, que esos cursos tienen una certificación muy importante. ¿Cómo es la certificación? ¿Cómo es el...? Sí, en cuanto a los cursos, nosotros, bueno, mayormente los costos, en cuanto a los cursos es de 150 soles para el público en general, 120 soles para los estudiantes, en manera general, y se entrega el material y la constancia, una constancia de participación. Entonces, eso es lo que nosotros traemos en las conferencias. Si bien el ingreso es libre, si alguien desea una constancia, bueno, hay un costo también, ¿no? De 15 soles, 15 soles y tienen una constancia. Pero claro, tienen que asistir a la conferencia. Claro, tiene que haber una exigencia mínima de participación. Exacto, sí. Y este curso de ecoturismo y desarrollo sostenible, temas muy interesantes, por ejemplo, conceptos de ecoturismo, otras modalidades, turismo, poblaciones locales, áreas naturales protegidas, impactos del turismo, instalaciones y operaciones ecoturísticas. Definitivamente, pues, un bagaje temático muy importante, y sobre todo de actualidad y de mucha relevancia. Sí, eso es lo que nosotros buscamos con el espacio. El profesor Jorge Chávez, nosotros lo hemos invitado también anteriormente a otras conferencias. Es una persona excelente, profesional, muy didáctico, y nos gustó mucho su exposición, una conferencia también de ecoturismo, que nosotros lo invitamos, ¿no? Y por eso que le propusimos realizar un curso, ¿no? El tema nos parece bastante interesante, y justamente nosotros invitamos al público para que pueda participar de este curso que empezamos el sábado 2 de agosto, de 4 a 8 de la noche, en el auditorio del Centro Cultural de la Universidad de San Marcos. Son tres sesiones, el sábado 2, el 9 y el 16 de agosto. El costo, como digo, es de 150 soles para público en general y 120 soles para estudiantes, ¿no? Todos los pagos se realizan en el banco financiero. Así es. Entonces, para este feriado largo de fiestas patrias, ¿van a estar atendiendo al público asistente? ¿Van a haber guías? ¿Tienen algún programa ya establecido? Bueno, el Centro Cultural no abre los feriados, los domingos, pero estamos en una época de vacaciones que va a durar hasta la quincena de agosto, me parece, para los escolares y para el público. Entonces, nosotros retornamos, nuestra labor es el 1 de agosto, y atendemos nosotros de lunes a sábado, de 9 y media a 5 y media de la tarde. Y el costo para visitar la casona de San Marcos también es bastante cómodo, ¿no? Y con 5 soles adultos y extranjeros, 3 soles estudiantes y 1 sol escolares y jubilados. Y el costo incluye el servicio de visita guiada, ¿no? O sea, no es que paguen por guía aparte, sino que está dentro del costo, ¿no? Y pueden conocer todas las diversas actividades que ofrece el Centro Cultural, conocer los salones ceremoniales, como la capilla de Nuestra Señora de Loreto, esa capilla impresionante, única, aquí en Lima, me parece. No encuentro un espacio donde todo el techo esté pintado, ¿no? Con motivos religiosos, es impresionante. Mucha gente que no conoce el lugar visita la capilla y, como se dice, se sienten maravillados de lo que han visto, ¿no? Y tenemos el salón general, ¿no? El salón de actos, el salón de debates, que es también impresionante, ¿no? Yo recuerdo mi experiencia cuando he estado guiando en la casona de profesores extranjeros. Recuerdo mucho un profesor español que entró al salón general y quedó maravillado, ¿no? Y me acuerdo que golpeó la mesa diciendo, ¿cómo quisiera dar una clase en estos momentos? ¿No? Así, emocionado. Dice, esto es maravilloso, o sea, ¿no? Entraban a la capilla y mucha gente miraba el techo, ¿no? Siempre le decimos, no nos miren a nosotros, por favor, miren el techo y acceden el techo, ¿no? La iconografía impresionante que hay ahí, ¿no? Entonces, la gente dice, no conocíamos esto, no conocíamos esto, muchas gracias. Y la gente, lo importante para nosotros es que la gente se sienta bien en el lugar y conozca y sea bastante agradecida, ¿no? Eso es lo más reconfortante que tenemos y que yo he sido testigo de que a veces la gente aplaude a los guías que están en la casona porque se sienten que han tenido un buen servicio, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente se sienta bien y que tengamos el servicio por toda la casona, ¿no? Porque ellos han tomado su tiempo en venir al lugar, ¿no? Entonces, para eso a nosotros es importante, ¿no? Nos tomamos su tiempo y tenemos nosotros nuestro trabajo de atenderlos de la mejor manera, como siempre, a todos, ¿no? Y conocer la casona de San Marcos, ¿no? Bueno, Marcos, aprovechamos para comprometernos y comprometerte a ti también para poder seguir desarrollando esos temas, seguir mostrándole a nuestro público que nos ve por RTVE San Marcos, acerca de las maravillas, los lugares hermosos que tiene nuestro centro cultural y poder también difundir todas las actividades que ustedes realizan. Ok, Liliana, muchas gracias a ti por la invitación. En todo caso, invitamos también a todo el público, ¿no? Al público general, al público sanmarquino, a conocer la casona de San Marcos, a conocer su universidad, ¿no? La historia de su universidad, desde que uno ingrese a San Marcos tiene que conocer lo que significa la importancia de la universidad más importante que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Que es San Marcos. Yo invito a todos para que puedan conocer la historia de San Marcos en el centro cultural de la universidad. Como les repito, atendemos de lunes a sábado de 9 y media a 5 y media de la tarde, en horario corrido, el costo, 5 soles para adultos y extranjeros, 3 soles estudiantes, 1 soles escolares y jubilados y los sanmarquinos, con su carnet, trabajador, estudiante, docente, el ingreso es libre. ¡Gracias!